vean donde me encuentro el día de hoy chamacones el día de hoy me encuentro en puerto vallarta jalisco vamos a ver qué vamos a conocer el día de hoy en una ocasión yo vine hice un vídeo del malecón de puerto vallarta pero en ese vídeo aparecen unas piedras que están apiladas entonces mucha gente me preguntó qué significan esas piedras que están apiladas entonces dije voy a regresar a hacer contenido hacerles un vídeo ya sabiendo qué significan esas piedras apiladas que creen que ahora yo ya sé qué significan esas piedras apiladas entonces vamos a ver vamos a tomarlas y les voy a platicar un poquito qué significan esas piedras apiladas aunque mucha gente las haga y no sepan yo tampoco sabía pero ya lo sé vamos a ver estas son las famosas piedras apiladas este es el jardín zen más grande que he conocido desde que trabajé en un spa es un jardín zen esto casi casi bueno está mejor está mucho mejor vean cómo está esto bueno ahora sí les cuento que esto en el mundo este de las energías y todo ese show esto vendría siendo como un jardín zen pero esto significa estabilidad y significa este abundancia significa como que prosperidad tiene mucho que ver con energías se mueve mucho pues ese rollo ese rollo ese rollo las creencias de ciertas personas no 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 y esta onda chamacos tiene su origen en Asia tiene su origen en Asia y pues la gente viajera como de la naturaleza fue la que lo llevó a a otras partes del mundo así llegó a Puerto Vallardo también pero su origen de este show de apilar piedras se originó en Asia tiene también significados podría ser un significado de religión tiene también símbolos que son fúnebres depende el país en el que se hagan y depende la creencia que tengan para mí nada más sería poner una piedra arriba de otra piedra porque no soy muy de creencias pero hay gente que sí y pues cree mucho en las energías y ese rollo y pues está bien está muy bien este la verdad no recuerdo exactamente el nombre se me olvidó el nombre que le daban se me olvidó tenía un nombre medio raro ahí que significa algo de apalacha algo así la verdad no recuerdo el chingado nombre pero lo que sí estoy 100% seguro es que se originó en Asia y el significado que tiene es simplemente es estabilidad es abundancia este y pues ese es el significado que tiene no es como que wow el rollo de apilar piedra es ese rollo es un significado bastante sencillo para algunos y bastante importante y muy grande para otras personas vamos a ver Y ya está listo. oigan pues por increíble que parezca la gente no sabe ni que show con el apilar piedras la gente no sabe ni que pedo ya pregunté de hecho también le pregunté a los del a la gente de los tours que te dan información y todo ese rollo y mucha gente no sabe que onda con el apilar piedras nadie me supo decir el nombre que recibe el apilar piedras pero lo más importante ya se los dije que es que viene de Asia esto viene siendo un jardín zen este y pues no representa nada más que energía, estabilidad abundancia y en otros países representa algún símbolo religioso o algún símbolo que tiene que ver con este algo fúnebre aquí en México no significa pues depende si tú sabes qué onda significa algo si no pues no está muy interesante venir y ver las piedritas la gente hace su torrecita todo el show aquí anda toda la gente miren toda la gente van haciendo sus torrecitas aquí junto a sus piedras y van y las apilan aunque no sepan qué significa pero ellos apilan sus piedras les recuerdo que el apilar piedras está en el malecón justo a pie de los voladores de Papantla aquí puedes venir a apilar tus piedras es una no es técnica pero para mí vendría siendo es una técnica para la gente viajera que le gusta viajar y ver la naturaleza así que es el rollo puedes venir a apilar tus piedras aquí a Puerto Vallarta al malecón es justamente donde están los voladores de Papantla y yo con esta vista me voy a despedir recuerden seguirme en redes sociales en mi canal de YouTube estoy como Emanuel Guevara conociendo México hago recorridos por todo México y en TikTok estoy como Emanuel Guevara y YouTube bueno YouTube ya lo dije se me olvidó se me va el rollo se me va la onda TikTok estoy como Emanuel Guevara al y pues nos vemos en mi próximo video síganme en redes sociales chamacones yo ya me voy los dejo con esta vista vean que chulada nada más esto vamos a esperar hasta que se meta el sol de puro coraje de puro coraje porque se me olvidó que ya les había dicho mi canal de YouTube vean más chingonería chulada de vista vamos a esperar el último rayo de sol y ahora sí chamacones como ya se metió el sol yo ya me despido y ahora sí ya me voy nos vemos chequen este video y chequen los demás y voy a buscar el nombre y se los voy a poner ahí en el comentario para que lo vean chingale